Disfrute de su comida. ¿Está bromeando? Lo lamento. ¿Estás completamente ciego? Fuiste tú. ¿Cómo que fui yo? Chocaste conmigo. ¿Estás intentando culparme? Mike, cálmate. Tenemos clientes aquí. ¿Clientes? No me importan los clientes. Estoy aquí por dinero. Oigan. Dios. ¿Qué sucede con ustedes dos? ¿No lo ve? Tú solo vete. Señorita, lamento que esté involucrada en esta desafortunada situación. ¿En serio? ¿Involucrada? Fueron sus mesoneros. ¿Podríamos ofrecerle un descuento en su factura? Voy a llamar a mi esposa. No, no, por favor. No hay necesidad de eso. Le prometo que me ocuparé de esto personalmente y el culpable será castigado severamente. Se lo garantizo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está bien. Gracias y disculpe. Síganme. Tom, tu cliente puede causarnos serios, serios problemas. Tenemos una reputación que proteger. ¿Sí? Debería ser despedido. No fue mi culpa. Por supuesto que no es tu culpa. Eres tan viejo que no puedes ver más allá de Donariz. ¡Cállense! ¡Los dos! No me importa cuál de los dos es el culpable. ¿Y saben qué? Ni siquiera voy a investigarlo. Mañana haremos un concurso para ver quién mantiene su trabajo. Mañana quien tenga las ventas más altas gana. ¿Entendieron? Ahora limpian ese desastre. El trabajo es mío, viejo. Es solo cuestión de tiempo. ¡Buenos días! Ah, así que finalmente viniste. ¿Qué es eso? Esto es el futuro. Insistí en que actualizáramos el sistema, así que el restaurante trabajará más rápido. De acuerdo. ¿Tienes tiempo para estudiarlo antes de que lleguen los clientes? ¿Como cinco minutos? Buena suerte. Entonces, ¿ya lo entendiste? Llame a mi nieto. Si hay algo que no entiendo, él puede ayudarme. Bueno. Oh, clientes. Será mejor que me vaya. Buenos días. ¿Puedo tomar su pedido? Nos gustaría una botella de chardonnay para empezar. ¿Botella de chardonnay? Muy bien, excelente elección. Claro. ¿Y usted? Coven, ¿escribió nuestra orden? Ah, sí señor, soy multitareas, así que no se preocupe, todo está bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dos copas y el chardonnay. Ah, voy a pedir la sopa de verduras. Sopa de verduras, de acuerdo. Filet, miñón y jugo de naranja. Jugo de naranja, genial, excelente elección. ¿Y usted? ¿Puede recomendarnos algo del menú? ¿Sí? Quizás... ¿Sí? Me provoca... El chardonnay. Disculpen. Ah, ¿Tom? ¿Qué estás haciendo? Trabajo en equipo. Hay muchos clientes, no puedes manejarlos a todos. Pero no son tus clientes. Solo estoy ayudando. Escucha, si puedes cuidar a los clientes a tiempo, es por tus viejas agallas. Deja de fingir ser noble y mantente alejado de mis clientes. Gracias. ¿El chardonnay? Buen provecho. No ordené eso. Ah, un momento. Disculpe. Ah, no. No. ¿Dónde están las notas? Ah, soy tan tonto. ¿Dónde están las notas, hombre? Ah, ¿qué voy a hacer? Los jóvenes entran en pánico fácilmente. ¿Eh? La paella es para Kitu. Él solo viene por los mariscos. Esta es la única orden sin alcohol. Así que definitivamente es de Amy. Ella no bebe. Este es para Dexter. Le encanta su bistec bien crudo. Y este es para el señor Jenkins. Él siempre ordena esto. No sé sobre este. Parece que vinieron por primera vez. Pero no quedan otros platos. Así que debe ser de ellos. ¿Lo captaste? ¿Puedes recordarlo todo? ¿Son todos habituales? ¿Cómo recuerdas todo eso en tu cabeza? Es mi trabajo. Disculpa. ¿Podrías llamar a mi mesonero? Porque desapareció. Gracias. Gracias. Oye. Oye, ¿estás bien? Están preguntando por mí. Voy en un segundo. No, 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 no. Detente, espera. Escucha. ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya deberías haberte retirado hace mucho tiempo. Eres nuevo aquí, ¿verdad? He dedicado más de la mitad de mi vida a este trabajo. Me encanta hacerlo de nuevo. Estoy aquí porque no quiero estar en ningún otro lugar. Si no hay más trabajo, no habrá más de mí. Hombre, qué terco eres. Vete. Estaré bien en un minuto. No querrás perder tu trabajo por mi culpa, ¿verdad? Vete. Toma. Bebe esto. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Vas a estar bien. Vamos, te ayudaré a levantarte. Vamos, sujétate. Gracias por el buen servicio. Gracias por venir. Vaya. Espero verte pronto. ¿Eso es todo lo que has hecho? Tal vez un par de dólares más. ¿A quién le importa? Lo más importante es que... los clientes se fueron contentos. Increíble. Absolutamente increíble. Saben, no pensé que este pequeño concurso traería tal resultado. Mike, rompiste los récords. Felicidades. Eso significa que... Te quedas con el trabajo. Ah. Tom. Sabes que no tengo ningún problema contigo. Eres buena persona y buen empleado. Pero tal vez sea... Mejor. Que reduzcas un poco la velocidad. Descansa un poco. Pasa tiempo con la familia. Cuídate. ¿Sí? Sí. Claro. De acuerdo. Gracias, Tom. Muchas gracias. Entonces, supongo que podemos cerrar y llamarlo un buen día, ¿no? Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Fue un gran momento. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte, ah? No entiendo. Bueno, se supone que debes trabajar aquí hasta que el último cliente se vaya. ¿Cierto? Así que... Quizás podrías sugerirme algo del menú. Por favor. La cocina está cerrada. Sí, lo sé. Le dije a John que me iba. ¿Por qué? Porque soy joven. Tomé este trabajo como... Trabajo de verano. Puedo... Conseguir otro. Así que... Entre tú y yo, creo que tú eres el indicado para quedarse. Tienes mucho más que dar a este restaurante. Tom, vamos, hombre. Tom, hombre. Conoces a cada cliente, cada hábito, cada rincón de este restaurante. Hombre, tú eres el restaurante. ¿Y sabes qué? Si te fueras, no perderías tú. Perdería el restaurante. Filete de salmón con romero. ¿Qué? Pediste una recomendación. Sí, eso sería genial. ¿Sabes qué? Te voy a dar una propina. Por tu servicio. Gracias. En serio. Gracias, Mike. Le traeré su orden... En un minuto. ¡Ja, ja, 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 ja!